¡Hola, Yuru! ¿Cómo estás? Hoy vamos a estar con el chat abriendo una caja de autitos Hot Wheels. Bien, para los que no saben, son como autitos de colección Hot Wheels que seguramente todos conozcan de su infancia. Acá mi editor va a poner una foto acá y otra foto acá, de autitos Hot Wheels. Y nada, básicamente como de chico no tuve la oportunidad nunca de comprarme porque, bueno, mis papás con suerte me podían comprar una manzana en la verdulería de la vuelta de casa. Me compré una caja que encontré en Mercado Libre que trae 70. Acá tiene que ir el efecto de 70 autitos de Hot Wheels. Obviamente me lo compré de un lugar desconocido, entonces puede ser que me vengan en vez de autitos Hot Wheels piedras o me vengan Gogos en vez de autitos Hot Wheels. Hot Wheels de la salada, sin ofender a la salada, tampoco a la dulce. O pueden venirme los autitos como me tendrían que venir. O todos repetidos, no sé, vamos a tocar madera. Bueno, nada, el chat los quiere saludar. YouTube chat, chat YouTube, salúdense, un gusto, un honor. Los quiero mucho, únanse, síganme en mis redes. Twitter e Instagram, arroba Rodri Carrera con 3A al final. Todos juntos, mis otros dos canales, Carre, Carrerita. Suscríbanse, vean los videos, pueden venir a verme en Twitch. Prendo día por medio, entre las 8 y las 9 pm, horario Argentina. Los quiero mucho, chau. Bien, comencemos. Abrimos esto. Claro, el tema es que no tengo idea de cómo voy a abrir esto. Está complicadísimo, te comento. Estoy que arranco a los facasos, mamá. ¡Hijo de puta! Voy a apuñalar a un vehículo, no me importa, quiero abrirla. Bueno, chat, ¿saben qué me cansé? Miren lo que dice, miren lo que dice. Dos puntos B. Arte. A simple vista, pum, ahí. Trae los paquetes, son autos, ¿ok? Podríamos ir aplaudiendo. Baja X de dejo. ¡No, amigo! Yo siempre quería comprarle esto. Y me dijo, bueno, bueno, es que voy a comprarle. Amigo, miren lo que es esto. ¡No, nadie! Primer auto. Voy a ir sacando así sin mirar. Primer auto, tenemos rigor motor. No sé qué poronga será, pero es un rigor motor, bro. Para, y si termina, y si el precio es random y termina saliendo más caro, o sea, termino recuperando con la caja, vendiendo uno por uno. O sea, porque los puedo firmar y los puedo vender más caros. ¿Quién sabe? Voy a decir si me los quedo, si me los quedaría o no. Este me los quedo. Pensé que eran más grandes. Son Hot Wheels, capo. Seguimos con el siguiente. ¡No, amigo! Cosmic Coupé. No sé cuál será, pero está muy fachero. No los saco de la caja porque se guardan en la caja. Tipo colección. Por eso no los saco de la caja. Ok, este me lo quedaría también, por ejemplo. Está muy fachero. ¡No! Este ya lo tengo. ¡No! Ya empezamos con lo repetido. La puse. Tengo un Subaru del 98, boludo. Literalmente tengo el mismo en el mismo color. ¡Late! ¡Late! ¡Nola! ¡Nola! ¡Late! ¡Nola! ¡Late! ¡Late! ¡Nola! Seguimos. ¡No! 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 ¡No me estafaron! ¡No! ¡No me estafaron! ¡Dale! ¡Noooo! Ponemelo uno al principio y otro al final de la caja. Así me olvido que son iguales. ¿Cómo me vas a poner los dos juntos? ¡Miren esto, boludo! Literalmente tengo tres. Pongo que tu compañero el Braucón te estafa en la escuela. Ok. Seguimos. Bien. Un Mazda Miata. Este está fachero. Miren. Miren los facheroes. Está esta nave, amigo. Dios mío. Este me lo recontraqueo, boludo. Ok. ¡No! Amigo, esta me la quería comprar y no la han conseguido en Mercado Libre, boludo. Esta literalmente solucionó que se haya repetido todo. Te lo juro. Amigo. Oye, Yagi. ¿Dónde está mi escubi galleta? Oye, Yagi. Oye, Yagi. ¿Por qué me estás tocando el pi... ¿Por qué me estás tocando el pi... ¡Ay, Yagi! ¡Uuuh! Este no sé qué auto es, pero está intratable. Encima los hot wheels son todos metálicos, todos facheros. Vamos con otro. ¡Uuuh! No, este es tan así. Tengo que dejar de usar esa palabra porque no es muy buena. Ey, si hay alguno que no me gusta y que sea horrible, lo voy a decir. Y ustedes también pueden, ¿eh? Claro, esta poronga, por ejemplo, la regalaría el primer nene que me cruce en la calle. Va, no sé igual, ¿eh? No está tan mal. No, no sé. Está bueno. Siento que no me gusta el camión, pero la trompa está fachera. Es como muy agresiva, ¿sí? Y el color rosita le da el toque. Está bueno, está bueno. Yo creo que van a haber peores en la caja. Seguimos. A ver este poronga. Hablando de poronga. Hablando de poronga. ¿Qué es esto, amigo? ¿Pablito te gusta vos, Pabri? ¿Te gusta o no te gusta? ¡Uuuh! Este es mío. Porsche Carrera del 96. Miren lo que es este, amigo. Amigo, este está. Este me hace acordar a los juegos de carrera de Play 1. Me hace acordar, boludo. No sé por qué. Tipo como la pintura. Siguiente. ¿Qué es esto? Me acaba de venir un quatri. No es un mal momento para recordar mi video andando en quatri grabado en 2014 con un Samsung Galaxy Pocket a 20 FPS. ¡Ojo! ¿Cómo pilotea el pibe con 14 años, eh? Bueno, este me lo voy a quedar, ¿no? Obviamente por la historia, ¿no? De los cuatris. ¿Qué? ¡Me viene la avioneta! ¿Qué es esto, amigo? No, está re fachera. Avioneta. Parece la de... Parece una avioneta. Siento que esta sería la avioneta que llevaría al rayo McQueen a un viaje, ¿no? Tipo se parece a... A cómo se llama el camión, Buck o Mack. Ey, está muy fachera, boludo. Esta me la voy a requedar. Siguiente. Claro, chicos. Se vino el caballo... Se picó el caballero de la noche, me contaron. No sé si esto es Batman o si es Batman en colaboración con Star Wars, sinceramente. Es rara, boludo. Seguimos. Uy, buena camioneta. Dodge Power. De los años 70, dice acá. Esta está buena. O sea, es una camioneta feroz. Se la banca. Seguimos. ¡Qué pedazo de nave! Amigo, miren este auto. No, este es el mejor hasta ahora, creo. No, el de Scooby-Doo es el mejor, pero este está top 2. Evo, después elegimos un... Hacemos un top 3. Qué lindo, amigo. Algún día voy a tener... Algún día me van a ver arriba de este. O arriba de este. Chicos, me acaba de venir doble. ¡No! ¡No, otra vez esta poronga! ¿Este alguien la quiere o la revolveo directamente, chat? Carrera, hay niños que no tienen nada para jugar, carrera. Por favor, no hagas eso. Tenemos un... ¡Uy, se picó! Un McLaren. No está mal. No sé qué le pasó ahí. Cambiaron las llantas. Pero no está mal. ¿Por qué dije no está mal si es un pedazo de nave? Está muy falchera. Esta está muy falchera. Ok, siguiente. Sí, no está mal. Pará, no está mal. Pixel Shaker se llama. Es como una armada toda con píxeles. Tipo con el Reddit. Es como una sacada de Reddit. Está muy buena, boludo. Va, no sé si está muy buena. Pero no está tan mal. Ok, seguimos. ¡Uy, no, amigo! ¿Alguien sabe qué es booster? ¿Qué significa? No sé qué significa. Pero miren lo fachero que está este auto, amigo. Seguimos. ¡Uy! Velocirazer. ¡Uy, amigo! ¡Qué fachero! O sea, obviamente no tendría un auto así. Ni en pedo. Pero pedazo, amigo. Está muy bueno, boludo. Pedazo de Audi. Está bueno. Y alto nombre encima tiene. Velocirazer. Velociraze. O sea, yo... Ok. No, amigo. Se repitió el Mazda. No lo puedo creer, amigo. ¿Qué paja? La puta madre, boludo. Seguimos. Amigo, se volvió a repetir este de acá. ¿Qué poro, amigo? No, este está intratable. Eo, este. Este podría entrar en el top. ¿Qué opinan? Mira lo que son estas santas. Son como transparentes, pero con violeta. Seguimos, chat. Uh, un Mustang Custom. Un Mustang GT Custom. Miren. Uf, uf. Simplemente tienen que poner dos letras en el chat. La U y la F. No, mirá lo que es eso. Seguimos. Esta ya la tengo. La puta que me parió, boludo. Esta ya la tengo. Pero igual, ¿qué opinan? Esta me la compré yo. Pero me la compré re de onda. No es que me reguste, sinceramente. Pero no está mal. ¿En el fondo estarán los mejores? Claramente no. Claramente no. Igual no está tan mal, ¿eh? Es una verga, vamos a ser sinceros. No me digas que se repitió el auto que me gusta. Ah, no. No se repitió. Uh. ¿Este qué opinan? Qué rico. Mirá ese culo, amigo. Por favor. Me hacen mucho ruido las llantas rojitas. Pero... Está muy fachero. Ok, siguiente. Esta me está jodiendo. Qué concha de tu madre. Camaro del 67, dice acá. Ah, no está mal. No está mal. Después del pedazo de poronga que me acabo de tocar repetido. Eh, seguimos. Gran Camaro. La team hacker seguro está financiado. Estoy muy tinteado, fuera de joda. ¿Por qué me tocan tantos repetidos, boludo? Amigo, me estás tomando el pelo. Dale. No lo puedo creer, amigo. No, me quiero cortar la verga, amigo. En mil pedacitos. Seguimos. Por favor, que no sea repetido. Por favor, que no sea repetido. Por favor, que no sea repetido. Veanlo ustedes. No voy a ver. No voy a ver el OS. Voy a ver el chat nada más. Voy a ver el chat. Se están riendo. No me gusta que se estén riendo. Es porque ya me tocó. Por eso se están riendo, chicos. Me da pena. A vos. Imagínate a mí que yo la apagué. La cajeta me dolió. Me salió un huevo. No miro. Veo el chat. Por favor, súbanmela. Por favor, miéntanme. Dale, miénteme. Haz lo que tú quieras conmigo, God. No miro. No miro. Díganme. Una buena, tírenme. Ahora sí. Bueno, bueno. Bueno. A ver. No es el mejor a un Hot Wheels que vi en mi vida. Pero es distinto. Era obvio que me iban a estafar, amigo. No pueden venir 70 autos, 72 autos en una caja. Y que sean todos distintos, boludo. Era obvio. Era obvio que me iban a estafar. Ok. Chat, súbanmela. Por favor. No miro. No miro. No miro. No miro. No miro. Eh. Bastante bien. Es un auto que se compraría mi abuelo. Acá. Imagínense acá adentro a mi... Así no tengo, abuelo. ¿Qué estoy flasheando? Imagínense a mi tío con plata. Subido acá. Un tío de 60. Con camisita. Un auto de viejo con plata, boludo. ¿Qué es esto, amigo? ¿Qué es esto, amigos? Mensajería. Correo argentino, boludo. ¿Qué es esta poronga? Un delivery de pizza. Eh, igual está re fachera, ¿no? No está mal, eh. Eh. Vamos con este. ¿Qué? Bueno. Un Porsche. Miren. Un Porsche. No está muy bueno igual. No me gusta. ¿Ustedes? ¿Qué tal? ¿Qué opinan? No me gusta, pero me emociona que no sea repetido por lo menos, boludo. Una poronga. Claro. O sea, si no me viene repetido, me viene una verga, básicamente. ¿Qué es esto? Tiene una hamburguesa y papas fritas, boludo. No puedo creer, boludo. No, amigo. ¿Qué es este auto y por qué nunca en mi vida me lo compraría? Amigo, literalmente es para mí. Ay, chocateto. ¿Qué es esta poronga? ¿Alguien me explica? Chicos, me acaba de venir el pato Donald 2.0 turbo. Ok. Uh. Miren este, amigo. GT Hunter. Se llama. Alto nombre. Este está intratablísimo. Todo azulcito. Alto color encima. Me re usó. A ver, seguimos. Astana J. Se llama este. Estoy J. No está mal, pero no me convence la parte de adelante. Miren. De atrás es fachero. De costado también. Pero adelante no me gusta tanto. ¿Ven? Adelante no está tan bueno. Uh. Amigo, miren este Corvette. Uf. Amigo, está muy bueno. No, este sí que está increíble. Uh, el amarillo con negro. Tú vas. Amigo, por favor. Basta. Amigo, todo repetido. Ah, me timaron. A ver, ojo. Este no me tocó. Este no me tocó. O sí me tocó este. ¿Me tocó chat? No está tan mal, no está tan mal. Ok, seguimos. Está buena la caja, eh. Otra vez el auto de mi abuelo muerto. No, amigo, ¿qué es este auto? Me está jodiendo. Cuando lo estacionás, tenés que literalmente tener una cuadra de estacionamiento libre para estacionar este auto. Mirá lo que es. Un metro mide de largo. Igual no está feo, eh. Bueno, está feo. Está bien, chicos. Pónganle onda, loco, ustedes también. No, este me encanta. Amo este auto, amigo. Literalmente, cuando jugaba a un juego de rally, que no me acuerdo cuál era, me elegí este auto siempre. Estaba muy bueno, boludo. Ok, seguimos. Grand Cross. Es como una camioneta. ¿Qué opinan? No, nadie. Uf, amigo, este no. Este entra en el tope. A no ser que ahora salga un auto que literalmente este que esté por agarrar le saque el puesto. Ah, no es repetida. Uh, una Ram, boludo. Una Ram azul. Uh, está buenísima. Mirá, Ram. Qué linda la Ram, boludo. Ok, esto no sé qué es. No sé, no me gusta mucho, pero tampoco es que está tan feo. Estoy siendo un poco optimista ahora mismo, ¿no? Para serles sinceros. Abran paso, muchachos. Muévanse, permiso. Acaba de llegar a la fiesta un Ford GT. Permiso, muchachos. Permiso, eh. Ay, si me hubiera venido en azul, amigo. Qué locura si me venía en azul. Una vez vi un Ford GT en azul con franjas blancas y me enamoré. Qué pedazo de auto, boludo. Sigamos. Amigo, el Pato Donald me tiene la pija literalmente por el piso, boludo. Ok. Ok, pressing menas. Es una verga. Es muy feo. ¿A ustedes les gusta? O sea, me lo quedo si me toca en una caja, pero no me lo compraría por elección propia, sinceramente. Ok, seguimos, seguimos, seguimos. Falta poco, chat. Bueno, fórmula E, generación 2. Bueno, una fórmula, una fórmula doradita, miren. Doradita ahí. Facha. A ver. Este ya lo tengo. Ok, ¿qué es esto? Es como un auto full cuadrado, full Roblox. Uh, me salió igual, ¿no? Uh, uh. No me salió igual un carajo. Me faltan poquitos. Amigo, otra vez el fórmula. Este ya me tocó, ¿no? Uy, pero este está ultra fachero. Ya me tocó, pero está intratable. Es que si no viene repetido, eso no te ríes poronga. Miren cómo se llama este, hot tub. Como la sección en Twitch que se meten a la pileta en bolas. Hot tub. Miren. Una poronga. Si me viene uno distinto, me viene una poronga, amigo. Amigo, es que te das cuenta. Me viene uno distinto y es un tanque de la, no sé, quinta guerra mundial futurista. Dos. Últimos dos. Uy, gracias, gracias, Dios. Amigo, está zarpado. Ok, último de todos. Último de todos. Se viene. Quiero que lo vea el chat. No lo quiero ver yo. A ver qué opinan. Bueno, bueno, bueno. No está mal, eh. No está mal. No está repetido y no es feo. Resumen. Una poronga. A ver cuántos repetidos me vinieron. Los cuento. 20, 21, 22. Hay 22 repetidos, ¿ok? Voy a hacer un top 3. Y este sería mi top 3. En orden se los voy a poner. Este es mi top 3. Mejores, ¿ok? Mi top 3 mejores. Ahora voy a hacer el top 3 peores. Top 3 con los que me limpiaría el culo si fueran de papel. Ahí. Este es el top 3. Hagamos un clic falso, hagamos un clic falso. Paren, yo voy a poner el chat. Voy a poner el chat acá. Todos tienen que actuar de sorprendidos, ¿ok? Tipo corazones, corazones, corte amor, corazones, corazones. Hola, mi nombre es Rodrigo Carrera. Yo cuando era niño me moría de ganas porque mis padres me puedan comprar estos juguetes. Estos autitos Hot Wheels. Muchos los conocerán. Ruedas calientes, le dicen algunos en España. Dije, bueno, si yo de chiquito realmente me moría de ganas por tener uno de estos. Tan solo uno. ¿Por qué no voy a darle la oportunidad a niños que desean y anhelan eso que yo anhelaba cuando era niño? Entonces, tomé la decisión de comprarles muchos autitos Hot Wheels para salir a repartirlos. Espero que los disfruten muchos. Un abrazo muy grande. Espero que cumplan todos sus sueños y todo lo que se propongan. Prendo en Twitch día por medio entre las 8 y las 9 pm, horario argentina. Y no lo olvides, el niño está en tu corazón siempre. No lo olvides, el niño está en tu corazón.